Las noches de Valkiria 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 ¡Ay Valkiria! Canta con el corazón Olvidarte amor Es un tormento El amanecer Se hace más lento Se han perdido en el aire Las caricias que me das Ya no puedo continuar Sin tu amor no aguanto más Olvidarte amor Se me hace urgente Desde que no estás Es diferente He tratado de borrarte Y he deseado no llorar Pero en cada despertar En mi mente siempre estás Y devuélveme el cariño Que te he dado Y devuélveme los besos Que te di Y devuélveme la miel Que hay en tus labios Devuélveme la paz Devuélveme la paz Ya no puedo respirar Y devuélveme el cariño Que te he dado Devuélveme los besos Que te di Devuélveme la miel Que hay en tus labios Devuélveme la paz Ya no puedo respirar Oh 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 Oh